Esto es Rufoan TV y estamos aquí de nuevo en forma de comentario Recuerden todo aquel que nos sigue dar like, aquí cada like es un aplauso, apóyanos El área creativa necesita apoyo, hay que aplaudir, hay que dar like Recomendar este canal a todos tus amigos y compañeros Bueno, ayer, el día de ayer, Arcángel confirma que Bag Bunny es el número uno Pues bueno, sería el número uno, porque si Anuel se retiró, entonces Bag Bunny queda el número uno En mi entender estaban los dos al mismo top Ya que inmediatamente uno dijo que se retiraba, el otro dijo también Inmediatamente uno tiene un álbum, el otro tiene un álbum ¿Cree usted que se acerca una guerra más adelante entre Bag Bunny y Anuel? ¿A quién usted iría? ¿Está de acuerdo con lo que dijo Arcángel? ¿Que Bag Bunny es el número uno? ¿Te gustó el último disco de él? ¿Te gustó Dakiti? ¿O Dakiri? ¿Cómo que se llama? Póngalo ahí abajo como que se llama el álbum Pero venga acá, este es un canal interactivo donde usted escribe, nosotros le respondemos Donde conversamos, donde te escuchamos, donde puede hablar con nosotros Entonces, desde mi punto de vista, son dos buenos talentosos Y creo que hacen música muy buena, aunque se están llevando muchos del bootwheel ¿Qué pasa? Están usando las plataformas digitales para ver la música que están cantando e irse por esa línea Y me están soltando el flow de dicoteca, que es el que me gusta a mí, el flow del bailoteo Y nos están vendiendo a veces ese disco de tristeza ¿Qué usted opina del último álbum de Bag Bunny? De lo que dijo que se iba a retirar también con Manuel Si tiene razón, Arcángel, es lo que dijo Déjenoslo saber Para así poder nosotros patrocinar nuestro comentario con su comentario Ya que ustedes llevan más de cerca a los artistas Y nosotros hacemos tantas cosas que a veces perdemos el ritmo de todo Saludos para todo aquel de Chile, Venezuela, Panamá, Puerto Rico Que tenemos gente de allá, Madrid, España, Igualada en Europa Que nos sigue también, República Dominicana con nosotros siempre Acá un breve comentario de lo que está pasando Y de lo que ha dicho Arcángel, que ha causado un gran revuelo Esto es Rufo Antiví, en manera de comentario No te muevas la pantalla, dale like Bye